Bueno, Sandra, se está llevando a cabo un concurso de ballet, pero específico. Contanos de qué se trata. Es un concurso que solo está referido para el ballet clásico, neoclásico y danza contemporánea. Bueno, contanos cómo surgió esta idea, si ya se realizaron otras oportunidades. Este es el segundo año del concurso y el cuarto año del workshop de Clutch Ballet. O sea, esto nace con la necesidad de poder nivelar el nivel de trabajo en nuestro país para arriba. Y Clutch es un workshop en donde específicamente se les trata de transmitir a los maestros cómo es prepararse para un concurso internacional. Qué necesita el chico estar preparado tanto en técnica clásica como en contemporánea. Y tener también recaudos en el cuidado del cuerpo. Se trabaja el trabajo de puntas y repertorio. ¿De dónde vienen estos participantes? Vienen de todo el país. Si bien el cupo es limitado, porque justamente queremos personalizar el trabajo con los chicos que vengan, vienen de todo el país. Las inscripciones fueron agotadas, tanto del concurso como las del workshop. Estamos súper felices porque la verdad que ha tenido una repercusión increíble. Y bueno, tenemos maestros de una calidad humana y también técnica que hace que esto sea exitoso, la verdad. ¿Quiénes son esos profesores? Bueno, está Lidia Zegni, que es un gran referente para nosotros en la Argentina. Ella fue directora del ballet del Colón, del ballet de Julio Boca, es jurado del Prix de Lausanne, es jurado de Benoit de la Dance. Después está Beatriz de Almeida, que viene de Brasil. Viene en representación de un concurso internacional que se llama Paso de Arte, que lo organiza Marisa Piveta, el cual viene con muchas becas para poder participar en la final del concurso internacional Paso de Arte. Ayer ya seleccionaron 50 chicos. Y ya fue bailarina del Stuttgart Ballet por 20 años, primera figura, y del ballet de Múnich también. Después está Sonia Bonpotowski, que estudió en Suiza. Está Andrea Chinetti, directora del ballet contemporáneo de Argentina, de Buenos Aires. Está Erika Cornejo, que es una gran figura argentina, que brilló en el exterior bailando en el Boston Ballet. Fue bailarina del ballet de Julio Boca. Y también Facundo Cornejo, no me quiero olvidar de nadie, que es un bailarín profesional de la provincia del ballet de la provincia de Córdoba. Y Carolina Jacuto, que es una especialista en el cuidado del cuerpo de los bailarines. Ella es kinesióloga, pero ha hecho todo un estudio del trabajo de cómo cuidar el cuerpo del bailarín para tanta, no me sale la palabra, sí, tanta rigor de trabajo, porque son muchas horas. Y verdaderamente nosotros necesitamos saber cómo alinear nuestro cuerpo después de terminar el trabajo diario de una clase o ensayo. ¿Este workshop cuándo comenzó? Comenzó el 30 de abril, finalizó el workshop el 3 de mayo, y el concurso se realizó el día 4, y mañana continúa y ya culmina el día 5 de mayo. ¿Qué importancia tiene para vos realizar este tipo de certamen? La importancia y por qué empecé a hacerlo es por lo mismo que te dije antes. La necesidad de poder acercar al interior del país maestros internacionales. En cuanto a nosotros nos cuesta mucho viajar al exterior para poder seguir incorporando información nueva, estar a la misma altura, a la misma preparación de bailarines extranjeros. Entonces, debido a esa necesidad es que surge CLOCH. ¿Cuántos participantes hay aproximadamente? Mirá, entre ayer y hoy, como son un cupo limitado, tuvimos 500 participantes. Así que es un cupo limitado, solo son solistas, y de la técnica clásica y contemporánea. ¿Posibilidades que se vuelva a repetir el año próximo? Sí, seguramente que sí. Y con cosas nuevas y agregando muchas más propuestas para que nosotros sigamos creciendo.